El Valle es del Moos, en lo profundo de tu raíz, el Valle es del Moos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con la alegría, el Valle es del Moos. Hola, los saludos del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Leman, un lugar recomendadísimo para visitar con la familia en la capital Vallecaucana, síganme. La función de este museo es mostrar la fauna y la flora de nuestra región e incentivar a la conservación de nuestros recursos naturales. El museo está abierto al público de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada al museo para niños tiene un costo de $3,400 y para adultos tiene un costo de $5,500. El museo está ubicado entre la avenida Roosevelt y la calle Quinta, cerca está la estación del mío Manzana del Saber. Si te gusta la naturaleza, es un parche muy bacano para que vengas con tus familiares, tus amigos o tu pareja para que conozcas un poco más de la riqueza del Valle del Cauca. El Valle del Cauca es el destino más completo para visitar en Colombia. Estos son algunos de los planes que ofrece el departamento. Los planes que ya son tradicionales, como lo mencionaba ahorita, Calima, Buga, lo que es Buenaventura, lo que es Sevilla en el norte del Valle y algunos vecinos que han ido emergiendo y que han ido mejorando, como es Tenerife, por ejemplo, un vecino que tuvo unas dificultades en la época de conflicto muy complejas pero que hoy en día ofrece primero, por ejemplo, uno de los principales bosques de cera. El Pacífico colombiano siempre será una buena opción para los amantes de la naturaleza y la cultura, pero además el Valle del Cauca ofrece a propios y visitantes la oferta más diversa de la región. Por supuesto invitar a la gente al Pacífico a que vean los manglares, a que vean cascadas exóticas, San Cipriano, Anchicayá, todo lo que son las aguas cristalinas que tienen estos ríos y también lo que es la experiencia cultural que ofrece Buenaventura. Turismo de aventura, ecológico, gastronómico, cultural, religioso, todo lo pueden encontrar en el Valle del Cauca. La Semana Santa no solo trae espacio para la reflexión, también se convierte en una oportunidad para descubrir todo el patrimonio con el que cuenta el Valle del Cauca. Desde la Gobernación del Valle del Cauca les extendemos una invitación muy especial para que visiten nuestros municipios en esta Semana Santa. Tenemos municipios ricos desde el contenido patrimonial, no solamente por sus iglesias, adicionalmente tenemos nuestra cocina tradicional. Cada una de las ciudades vallecaucanas ofrece una agenda propia con actividades que van desde los actos religiosos hasta las que están ligadas a las manifestaciones culturales y artísticas. Tenemos invitadísimos para participar de todas las celebraciones que tenemos, por ejemplo tenemos el festival religioso en Caicedonia, tenemos en Huacarí un concierto de música religiosa también el día miércoles santo, pero por supuesto tenemos municipios como Cartago que es una ciudad que se destaca por sus iglesias, el patrimonio digamos que arquitectónico de sus iglesias, como la iglesia Nuestra Señora del Carmen, como la iglesia de Guadalupe, Buga, Nuestra Señora, Nuestra Ciudad Señora que tendrá mil doscientos sacerdotes en torno a todas estas celebraciones de Semana Santa. Aprovecha esta temporada para recorrer el Valle del Cauca y enamorarse de los sabores ancestrales y tradicionales que son considerados como uno de los patrimonios del departamento. Con una flor le digo basta a la violencia contra la mujer, tenemos que visibilizar este problema tan serio que afecta a nuestra sociedad y tenemos que decirle basta a la violencia intrafamiliar y muy particularmente a la violencia contra la mujer. Debe ser un propósito de todos para un mejor país, una mejor sociedad y mayor felicidad y mejor salud para todos. Debe ser un propósito de todos. Debe ser un propósito de todos.